Hola amigos de Mascotetes, hoy vamos a hablar del perro salchicha, ese perro que cuando vemos por la calle nos llama tanto la atención por su cuerpo, por la manera que tiene su cuerpo. Estos perros se llaman tecles y ahora vamos a conocerlos un poquito más. Nos vemos dentro. ¿Sabías que genéticamente este perro se creó para cazar dentro de madrigueras? Por eso tiene ese cuerpo tan alargado, porque el cazador lo que quería es que entrara dentro de las madrigueras para coger su presa. Pero hoy en día están súper adaptados a la vida moderna y los vemos en infinidad de hogares. Se llevan muy bien con las personas, se adaptan fácilmente al entorno familiar, pero con algunas prefieren mantener la distancia, marcan la distancia y por eso digo que tienen su propia personalidad. Es un perro que lo puedes llevar a hacer ejercicio, pero también les encanta el sofá. Es un perro que yo lo definiría como polivalente. Lo puedes tener en cualquier situación y en cualquier sitio. Es un perro que le gusta mucho ladrar, ojo, por su carácter cazador, es un perro ladrador, avisa. Entonces esto lo deberías de entrenar con un educador profesional si te llega a molestar. Tenemos tres tamaños en el tekel. Uno sería el tamaño estándar, luego tenemos el enano y luego tenemos el canichen. El estándar estamos hablando de que serán entre unos 9 y 5 kilos. Aquí también, que sea macho o hembra, también influye, como en la mayoría de razas. Tenemos el tamaño mini, que este tamaño ronda entre unos 5 y unos 3 kilos. Y el canichen, que es el más pequeñito de todos, este es de 3 kilos hacia abajo. Pero en ellos también vamos a poder encontrar tres tipos diferentes de pelo. Uno será el pelo duro. Este pelo lo tendremos que tratar con una técnica que se llama stripping, que en otros vídeos hablaremos de esta técnica, para mantener su piel y su pelo totalmente sanos. Luego tenemos el de pelo largo. El pelo largo lo deberemos de mantener hidratado y lo deberemos de cepillar constantemente. Y luego también tenemos el pelo corto, que es este de aquí. El pelo corto, a diferencia de lo que se piensa, es un pelo que constantemente cae. Entonces, deberemos de cepillarlo prácticamente a diario para que no sea dentro del hogar una molestia el que el pelo este cortito, que además se clava mucho en la ropa, esté constantemente cayendo. Tendremos que ayudarle igual que con una buena hidratación. A nivel de salud, es un perro que al tener la columna tan larga, el subir y bajar escaleras durante muchas veces en su vida puede perjudicarle la columna. Al final de su vida, la gran mayoría de teckels suelen padecer de problemas de columna. Entonces, todo lo que podamos evitar en este aspecto de subir y bajar, lo que menos puede hacer, pues mejor para su futuro. Es un perro de verdad que se adapta a cualquiera. Adultos, niños, otros perros. A lo mejor con roedores y demás, por su carácter cazador, tendremos que llevar cuidado o lo tendremos que educar muy bien desde pequeño para que se adapte a este tipo de mascotas o este tipo de animales. Así que espero que te haya gustado muchísimo toda la información que te he dado en este vídeo, que compartas, que me dejes un me gusta para que la gente pueda conocer este canal y pueda conocer un poquito más al teckel. Porque a lo mejor es un perro que va a ser su perro ideal y con este vídeo le ayudamos a que compartan una vida totalmente fabulosa. Así que nos vemos en otro vídeo y gracias a todos.